Aquí viene, quizás el Porsche más codiciado del momento, el nombre GT3 ya dice mucho al conocedor. Una excelente relación calidad-precio y perfecta interfaz entre los modelos deportivos 911 y los modelos de uso diario. Deportividad extrema, diseño muy elegante a pesar de su gran aptitud para la pista de carreras, como llantas de cierre centralizado y frenos de cerámica. Todo esto es el GT3 de la generación 991, después del facelift. Ahora con 500 caballos de fuerza y el último motor de aspirado natural con 4 litros de cilindrada. Pero incluso después de los retoques, no todo es nuevo en el nuevo 911 GT3. Entre otras cosas sigue siendo el único modelo dentro de la gama de productos Porsche que todavía no ha sido sometido al turbo, pero al igual que sus antepasados, todavía se le permite competir con la tecnología de motor de aspirado natural convencional. También es sabido que domina el puente entre la competición y las carreteras normales como casi ningún otro de su clase. Todavía puede hacer lo que los demás fabricantes han perdido a menudo a favor de los elementos sobrios del espectáculo. El GT3 es una técnica de competición consecuente, todo a favor de una experiencia de conducción sin filtros con la máxima dinámica lateral. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿qué tiene de especial un GT3 en comparación con el 911 normal? Y la respuesta es, mucho. Porque el GT3 prácticamente no tiene nada en común con el 911, excepto la forma. Porque la variedad en Porsche es enorme. Desde un auto muy cómodo hasta uno muy deportivo. Eso va para el 911 normal. Este 911 simplemente ha dejado de lado todo lo referido a la comodidad. El auto es durísimo. Se asienta perfectamente en la pista y se siente perfectamente en un circuito de carreras. Y ese es el secreto. Un auto como este no debe ser demasiado cómodo. Hay tres características que se aplican a este auto. La primera es calidad. La calidad, la experiencia que hay detrás de su fabricación es enorme, porque aquí, a diferencia de muchos otros superdeportivos, este auto funciona. Lo segundo, es que es apto para el uso diario. Tanto así que se puede ir en él a comprar el pan, siempre y cuando se tengan ganas de practicar gimnasia para subir o bajar de él. Y en tercer lugar, el auto es extremadamente deportivo. Y claro, se puede notar la experiencia de Porsche en el automovilismo a lo largo de varias décadas. Y por supuesto, incluyendo sus víctores alemán. Por otro lado, con él no solo se compra un auto deportivo, sino también un gran problema. ¿Un problema, dicen? Sí. Todos los días probamos muchos autos y viajamos mucho. Y sabemos cómo se comporta la gente cuando va por la carretera o por la autopista. Y con este auto, se experimentan muchas cosas en otra dirección. Los demás conductores, es posible que sean menos corteses. Eso es algo que puede pasar con este auto. Visualmente, el GT3 se ve realmente elegante. Los días en los que los modelos de carrera seguían pareciendo piezas únicas con un encanto de hobby, han pasado hace mucho tiempo, al menos para Porsche. Los frenos de cerámica amarillos contrastan con la silueta roja. Incluso el alerón trasero de fibra de carbono, que a menudo es impopular con las damas, parece estar hecho de una sola pieza y ahora es 20 milímetros más alto en el flujo de aire que su predecesor, que según Porsche, aumenta ligeramente la fuerza de descenso sin dañar el coeficiente de resistencia. Además, las partes delanteras y traseras están optimizadas en términos de peso y aerodinámica. Con solo 2,83 kilogramos por caballo de fuerza, el GT3 con cambios manuales, con 1,413 kilos de peso, es de hecho el más barato. Sin embargo, en comparación con la versión PDK de 17 kilos más, sigue estando ligeramente rezagado en términos de rendimiento. Con 3,9 segundos, es medio segundo más lento a 100 kilómetros por hora que la versión con doble embrague, que es de 3,2 segundos. En el sprint hasta los 200 kilómetros por hora, la versión PDK también es más rápida, 11 frente a 11,4 segundos. La diferencia es la velocidad máxima, 318 kilómetros por hora con el PDK, 320 kilómetros por hora con cambios manuales. Esto se explica por las diferentes relaciones de transmisión. La transmisión PDK ha sido nuevamente mejorada. A pesar de todas las simpatías por el perfecto funcionamiento de la transmisión manual con recorridos de cambio de marcas cortos y nítidos, la nueva transmisión PDK ha internalizado los puntos de cambio y velocidades óptimos de forma tan perfecta en el modo automático que ni siquiera los pilotos oficiales pueden lograr resultados similares con los cambios manuales. Los ruidos de la conducción son menos molestos que en su predecesor. El hecho es que, incluso los ya habituales ruidos en la marcha neutra apenas si se sienten. Todo esto es cierto que es un signo de progreso técnico, pero también podría ser visto por la fracción de fans más hardcore de la marca como una pérdida del ambiente profesional de las carreras. El motor tiene ahora 500 caballos de fuerza y un torque máximo de 460 newton metro. Esto lo convierte en el motor de aspirado más potente con inyección directa jamás construido por Porsche. La curva de potencia del Boxer de 4 litros alcanza su punto máximo a 8.250 revoluciones y el par máximo alcanza su punto máximo a las 6.000 revoluciones. La velocidad máxima es de 9.000 revoluciones por minuto. Para nosotros, en nuestra rutina de pruebas diarias y después de muchas pruebas diferentes de los 911, desde el modelo de entrada al GT2 RS, el nuevo GT3 es nuestro favorito. Si no fuera por el precio, y tal vez por las miradas envidiosas. ¡Gracias!